En la Florida, el huracán Irm se está acercando a la Florida y que ya empezó a llover en la área de la Florida, los callos de la Florida y Miami. Mis oraciones y pensamientos están en toda la gente que va a ser afectada por este huracán. Esteban puesta aquí amigos, que va hasta la playa de la ciudad de Farid. Stretching as far as the eye can see, sunscreen and sunny days, two weeks of nothing to do at all, time goes slowly. Hola amigos, aquí estamos en la playa de Panama City, o la ciudad de Panama. ¡Gracias!